muy buenas chavales y bienvenidos vamos a ver cómo podéis jugar e instalar el one piece fighting pad y lo más importante de todo es que vais a poder jugar sin necesidad de crear una idea china sin necesidad de utilizar cucu sin necesitar wechat sin necesitar esa idea china que es casi imposible de conseguir pues es realmente fácil y sencillo para eso vamos a utilizar una tienda de aplicaciones llamado x7 game que es una tienda aplicaciones china que vais a tener todos los enlaces en la descripción del vídeo vale para que podáis hacerlo básicamente vais a descargar os la aplicación que os voy a dejar el enlace le vais a dar a download en la misma página veis que se inicia la descarga una vez que la descarga ya está completada instaláis la aplicación vale con la aplicación instalada lo único que tenéis que hacer es bueno vais a ir vais a instalar se instala y después de instalada la aplicación tenéis que abrirla vale una vez que abries la aplicación vais a tener que hacer el logueo pero el logueo es sumamente fácil vale abajo de toda la derecha veis donde pone me le vais a dar luego a la parte de arriba vais a meter vuestro correo electrónico y en el correo electrónico os van a mandar un código ingresáis el código dentro de la aplicación le vais a dar a enviar y una vez que lo tenéis enviado ya tenéis el logueo hecho vale simplemente una vez que hayáis hecho eso vais a tener que descargar el one piece como veis tecleáis one piece una vez instalado le ejecutáis y cuando lo ejecuta eso va para salir la pantalla de logueo vais a dar ahí a login y ya estáis dentro del juego fácil y sencillo y bueno realmente yo no es que haya visto la serie one piece ni me he leído siquiera el manga ni nada pero la verdad es que es un juego que me ha llamado la atención primero de todo porque todavía no ha terminado llegar a global y lo segundo bueno pues un poquito por el estilo gráficamente el juego es muy atractivo visualmente está muy bien y mecánicamente es divertido porque la verdad es que hay mucha gente que le gustan estos juegos de acción y de aporrear botones y bueno pues esto la verdad es que se aproxima mucho a eso podéis jugarlo en emulador lo podéis jugar también desde vuestro propio dispositivo móvil yo estoy haciéndolo desde el emulador no 64 y la verdad que es cómodo porque me permite un poquito al configurar el teclado para poder jugar con bastante soltura vale vamos a ver un poquito lo que serían los menús vamos a ver un poquito lo que sería todo aquí tenéis arriba un botón para traducir vale pero con no 64 me suele dar muchos fallos y a veces me saca del juego vale probarlo vosotros pero sí que tendrías un botón para poder traducir un poco el texto y que no nos resulte un poco tedioso vale voy a enseñaros un poquito los menús vamos a hacer algunas invocaciones porque guardado invocaciones para hacerlas precisamente para este vídeo y bueno pues vamos a ir primero a lo que es la parte de invocaciones como veis hay un montón de banners aquí tenemos un banner que utilizaría estos tickets dorados que yo actualmente tengo 13 luego tendríamos este otro que son cartas de habilidades que también necesitaría otro tipo de ticket vale aquí tenemos seis de aquí tengo 47 este parece ser que sería como digamos el banner normal el estándar lo aquí tenemos otro específico que tendría yo los 13 tickets que utilizaríamos los mismos que hay arriba vale un poco para que lo tengáis en cuenta aquí hay otro que utilizaré tickets normales pero yo no sé por qué no le tengo disponible aquí habría otro que yo sólo tengo seis que es para tarjetas y este último que bueno pues sería también uno parecido que le tenemos por aquí arriba también pero bueno vamos a gastar todo vamos a ir tirando a todo y a ver qué es lo que sale vale en primer lugar yo creo que vamos a tirar este tenemos 47 vamos a tirar a este vale a ver qué es lo que sale vamos a tirar una multi también vamos a ver un poquito lo que es la las imágenes de las animaciones bueno pues te sale ahí y tenemos que dibujar aquí alguna cosa podemos dibujar si levantamos el puntero nos deja de permitir o sea digamos que hay que hacer un dibujo sin el puntero realmente no creo que afecte nada eso vale pero bueno habéis visto que hemos hecho la primera tirada nos han salido unos personajes y nos han salido fragmentos de otros vale así que bueno vamos a darle que ok y luego aquí tenemos algún puntero que bueno pues nos dan cositas por tirar las invocaciones y demás vale en este tenemos seis no vamos a tirar de este tenemos 47 vamos a tirar vale todas vamos a hacer las tiraditas sale ahí pum pum vamos a hacer el dibujo y tomar por saco a ver que sale venga vamos a darle ya os digo no creo que afecte mucho el hecho de que dibujes una cosa dibujo es otra pero bueno ya vais viendo que a ver si me termina por salir algo vamos a hacer aquí una barrita si ya está me ha salido nada realmente no me ha salido nada plum una raya y ya está y me han salido dos personajes dorados vale no conozco los nombres ni conozco nada así que me vais a disculpar no sé que me ha dado ahí algo ha pasado pero ok y creo que este era un banner que en cuanto sacabas un personaje ya se acababa no sé un círculo y yo creo que vale lo vamos a dejar por ahí aquí tendríamos 6 y aquí tendríamos 14 venga vamos a tirar y ya y ya no sé si me dejará aquí hacer algo pues ya está me ha gastado unos chismes más salido las cartas esto es una carta de la que son habilidades y pasivas y demás y bueno pues ya habéis visto un poquito lo que es el banner aquí tenemos el listado de todos mis personajes que me han salido este me ha salido por fragmentos por lo que le podemos invocar vale hay algunos que con pocos fragmentos invocan y bueno pues el color de los personajes define un poco la rareza vale este es el de la rareza que máxima de tres estrellas este me ha salido con dos este me ha salido con dos y luego bueno pues vais viendo un poquitillo aquí tenemos este 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 le tenemos que vamos a poderle creo que subir con un dupe vale vamos a ir completando ahí y una vez que completamos la esfera le sube de estrella vale y ya le tengo a tres estrellas mejora las estadísticas y ya pasa a tener un colorcito dorado con tres estrellas y una medias vale bueno pues un poco para que vayáis viendo vale no sé si hay alguna manera que puedo filtrar por por poder pero bueno pues luego este pues me hacen falta 50 bueno 40 fragmentos porque tengo 10 este 40 fragmentos porque tengo 10 y luego pues vuelve salió este que tenemos aquí para subirles de nivel de esta manera suba nivel máximo el nivel del personaje como veis justo lo tengo ahí nivel 24 va a ser el nivel que tengo yo de cuenta por lo que no lo vamos a poder subir más aquí es para subirle de estrellas y si salimos de aquí esto es para meterle cartas vale estas cartas lo que nos van a dar va a ser habilidades pasivas y mejoras en pasivas y demás vale nosotros ya las podemos ir asignando vamos a ir asignando y luego estas cartas también se pueden mejorar vale y ahí tengo dos que me dan un bonificador superior y aquí pues vamos a poner este mismo vale luego estas cartas se pueden mejorar de aquí con estas otras vale como veis le llevado a nivel 20 y las otras también las podemos mejorar incluso algunas se puede subir de estrella vale vamos a también a mejorar las todas y mejorarlo todo vale bueno luego también a los personajes se les puede mejorar un poco las estadísticas o los atributos que se utilizarían estos elementos estos elementos se pueden farmear de manera automática vale como veis yo le estoy dando y de manera automática y luego vamos dando subiéndole va subiendo pum 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 y van subiendo un poco las habilidades activas y los atributos vale bueno pues yo le voy a dar ahí vamos a decirle que farme automáticamente esto consume vigor pero también es verdad que te da experiencia de cuenta por lo que tú también puedes subir la experiencia de cuenta con ellos se lo podemos meter de manera automática así le fortalecemos y le mejoramos vale y bueno chicos lo que es a nivel gameplay pues aquí lo veis es un mapa bastante grande que nosotros nos vamos a poder ir desplazando perfectamente por cualquier lado y tiene varios modos de juegos tenemos lo que sería la parte de la historia tenemos parte de pvp donde vamos a enfrentarnos a otras personas pero básicamente les voy a enseñar una batalla porque no quiero hacer el vídeo mucho más largo mucho más extenso aquí vamos a poder elegir a dos personajes con dos asistencias cada uno vale simplemente bueno pues aquí si le damos podemos elegir a todos los personajes que tengo me dice abajo el nivel de poder para asegurarnos que elegimos los de mayor poder y bueno pues le damos ahí abajo del todo a la derecha y ya cargaría la pantalla aquí en las batallas podemos poner lo que se pelee de manera automática de la cual yo dejo de asistirlo y él solo va a hacer todo la pelea o la podemos hacer manual vale entonces bueno pues yo la verdad es que para estas partes que son facilitas prefiero dejarlo en automático me resulta más cómodo porque no me resulta muy complicado y luego ya lo que es la parte de pvp sí que te obliga a jugarlo manual para que no sea en automático vale y bueno por la verdad es que es divertido porque tienes varios ataques principales tienes ataques especiales ataques de asistencia habilidades últimas etcétera y bueno pues es divertido el problema que tenemos es que está en chino pero afortunadamente la aplicación tiene un traductor automático en la cual vas a poder traducir las habilidades para saber qué es lo que hace cada una de ellas vale para que nos resulte un poquito más fácil y más sencillo y bueno pues ahí ya prácticamente ha completado la batalla le da coca y me da las tres estrellitas y lo tenemos vale básicamente pues un poco esto es one piece fighting pad que yo me estoy divirtiendo mucho me está resultando muy divertido el juego sobre todo lo que es la parte de pvp el poder jugar contra otras personas pues la verdad es lo que da un poquito de aliciente al juego y es aquí abajo del todo a la derecha y aquí podemos seleccionar los distintos modos de juego vale hay un horario para el 3 contra 3 que va por un horario tenemos otro que son combates también especiales algún tipo de liga y demás este todavía yo estoy también desbloqueando bueno hay muchos modos de pvp que al final es un poco lo divertido chicos pues nada cualquier duda o cualquier cosa que tengáis con el juego abajo en la caja de comentarios chicos suscribiros campanita de aplicaciones bien bros cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chavales chao chao y Gracias por ver el video.